Smile Train presenta La travesía de una sonrisa Un programa dedicado a las diferentes etapas del tratamiento de un paciente con labio y paladar hendido Primera estación, prenatal ¡Comenzamos! Bienvenidos En el capítulo de hoy, en la sección de ¿Sabías qué? La doctora Cecia González nos hablará sobre qué es labio y paladar hendido Entendiendo la formación de la hendidura Cómo, cuándo y qué estructuras afecta Qué tan frecuente es y cuántos tipos hay El doctor Nicolás Sierra nos dirá cuáles son las causas más frecuentes y los mitos alrededor del labio y paladar hendido Y por qué no debe decirse labio leporino El doctor Carlos Restrepo nos explicará en qué consiste el consejo genético Por qué es importante Y nos explicará los riesgos de si la fisura viene acompañada de un síndrome La doctora Viviana Armentano hablará sobre la importancia de la prevención en labio y paladar hendido En nuestra sección de Cuidados en Casa El doctor José Domínguez nos hablará de cuándo puede diagnosticarse labio y paladar hendido durante el embarazo Y cuál es la importancia de los estudios ultrasonográficos La doctora Perla Solís nos hablará sobre la importancia de iniciar un proceso con apoyo psicológico Así como su historia vivencial con cuentos de aprendizaje Nuestro smile maker del día de hoy es la mamá Soledad Gallardo Nos hablará sobre la experiencia de mamá cuando recibió la noticia de que su bebé venía con labio y paladar hendido Cómo vivió ese primer duelo Qué fue lo más difícil Y cómo lo superó Consejos de mamá a mamá ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora Cecia González Soy cirujano maxilofacial pediatra De la Fundación Iniciativa UBA Aquí en Monterrey, Nuevo León, México Y el día de hoy quiero platicar un poquito con ustedes sobre lo que es labio y paladar hendido O fisura labio alveolopalatina que también le llaman así en otros lugares Esta anomalía es la anomalía cronofacial número uno que se presenta a nivel mundial En México y un poquito de Latinoamérica se presenta en uno cada 700, 750, 800 nacidos vivos Normalmente esta anomalía o esta patología se presenta entre la cuarta a la octava semana de vida intrauterina Cuando nosotros como mamis estamos embarazadas y nuestro bebé está pequeñito, pequeñito de cuatro semanas Y se está formando dentro de nuestro ser Hay unos procesos que van a estar desarrollando la cara de nuestro bebé Y en esta situación cuando vienen los procesos a juntarse en la línea media Alguna situación ocurre que le falta pegarse un poquito Normalmente o como decimos anatómicamente Lo que podemos observar son diferentes frecuencias o presentaciones de esta patología Puede ser un labio hendido aislado, solamente le afecta su labio La afectación del labio con su fosa nasal o su naricita O la afectación de su labio con fosa nasal y la hendidura hasta el paladar Esto puede ser uni o bilateral También se puede presentar esta anomalía solamente como patología del paladar hendido posterior Las razones más comunes por las que esta patología se puede presentar Pueden ser el humo de la leña, el humo del tabaco, el alcohol La malnutrición de la madre, que es muy importante que la madre tenga una buena nutrición durante todo el embarazo El uso de ácido fólico Es importante para nosotros tener este cuidado prenatal para tratar de evitar lo más posible esta patología Sin embargo, es multifactorial No existe una causa específica Normalmente vamos a poder diagnosticarlo a partir del quinto o sexto mes Que es cuando podemos hacer una ecografía estructural, se llama En la que podemos ver toda la carita del bebé y se puede diagnosticar Cualquiera de estas presentaciones, ya sea hendidura de labio, hendidura de labio, con nariz, con todo el paladar O solo la fisura palatina aislada, idealmente debe de llevar un tratamiento previo ortopédico Es donde entran los ortodoncistas o ortopedistas y colocan diversos aparatos que nos van a hacer que la hendidura crezca más pequeña Y sea mucho más sencillo para el cirujano cerrar esta fisura para tratar de dejar una cicatriz inconspicua Entonces es importante que si nuestro bebé tiene alguna de estas alteraciones Acudamos a un centro de atención multidisciplinario para poder obtener el mejor resultado Espero que tengas más claro por qué se presenta este tipo de patología y cuáles son sus manifestaciones diferentes Gracias Mi nombre es Nicolás Sierra, soy cirujano crano facial Y me dedico desde hace tiempo al tratamiento y al abordaje integral de pacientes y personas, familias Con labio y paladar en dieta Hoy en día consideramos que referirse al labio leporino es despectivo Y no está bien La palabra leporino viene del origen latín leporen Asocia o se refiere a las liebres o a los conejos Nuestras personas que tienen labio y paladar hendido o labio o paladar misurado Queremos sacarlas de ese lenguaje despectivo y transformarlo para siempre Lo más importante para hacerles saber a las familias y pacientes con labio y paladar hendido Es que esto no es culpa de nadie No es culpa de la mamá No es culpa del papá Y no tiene nada que ver la luna Ni digamos este tipo de creencias en relación a la aparición del labio y paladar hendido El labio y paladar hendido tiene múltiples causas Pueden ser genéticas, pueden ser ambientales La exposición al humo del tabaco La exposición a fármacos O digamos la desnutrición La falta de ácido fólico durante el embarazo Pero desde luego no es culpa de nadie Y no tiene que ver con la exposición a la luna o a los eclipses El labio y paladar hendido se presenta con una frecuencia que es muy estable en los diferentes territorios de todo el mundo Para México y Latinoamérica se estima que uno de cada 700 personas pueden hacer labio y paladar hendido Y afecta a todas las personas, a todas las razas, a todas las personas de todos los territorios No importa su estatus socioeconómico Lo que sí puede ser es que en aquellas familias de escasos recursos Pues el acceso a un acompañamiento del embarazo Con un adecuado digamos prevención con el uso de ácido fólico pues es escaso Por lo tanto puede ser posible que podamos verlo con un tanto mayor de frecuencia Pero desde luego se distribuye de forma estable en todos los territorios Esto es totalmente falso Todas las personas con labio y paladar hendido Tienen las mismas capacidades para aprender y para desarrollarse de forma adecuada Tanto intelectualmente como físicamente Que para poder hacerlo, estas personas digamos para poder hablar de forma normal Para poder comer de forma normal, para poder sonreír Pues para eso requieren el apoyo de un equipo interdisciplinar Que les acompañe y les lleve a desarrollar todas sus capacidades Pero desde luego las personas con labio y paladar hendido son personas normales Y tienen toda la capacidad de aprender y desarrollarse adecuadamente Para que una persona con labio y paladar hendido Desarrolle todas sus capacidades y podamos prevenir adecuadamente discapacidades Pues realmente necesitamos un equipo completo trabajando de forma coordinada En áreas que tienen que ver con la psicología, el diagnóstico prenatal, la pediatría La cirugía reconstructiva facial en plástica, en cirugía maxilofacial En odontología por especialidades, en terapia del habla, en otorrino, en laryngología Entonces es muy importante que las personas sepan que ese tratamiento Entonces el abordaje integral empieza desde el momento de pierna, así sea en la barriga con el ultrasonido Y se extiende a lo largo del desarrollo de la persona Durante, pues cuando es bebé, en la infancia, en la adolescencia Y hasta la persona pues ya es una persona adulta Quiero darle las gracias a toda la familia de Smile Train Por llevar a cabo esta iniciativa de poder acercarnos a todas las personas, a todas las familias Con labio y paladar hendido para que conozcan mejor de qué se trata Y también a las personas profesionales y especialistas que quieran acercarse Y que quieran aprender más sobre eso Mi nombre es Carlos Restrepo, soy médico genetista Trabajo en la Fundación Fisulab en Bogotá, Colombia Y también soy profesor universitario de la Universidad Rosario en Bogotá La respuesta son muchas La primera es que todos queremos saber por qué, por qué yo nací así Y una vez hemos respondido a la pregunta por qué nace así Cuénteme por qué pasó en este caso Y una de las primeras actividades que hacemos como médico genetista Frente a la persona que viene a consulta con nosotros Es ver si mi paciente tiene una fisura de labio y paladar sola Eso le llamamos fisura aislada O tiene un síndrome genético En el síndrome genético entonces lo que se van a detectar son otros detalles Otras anomalías Y conocer las anomalías nos va a permitir llegar a un diagnóstico Y establecer la causa Por qué pasó Que es la pregunta que todos nos están haciendo Y cuénteme qué puedo hacer yo para mejorar eso que pasó Hay muchas condiciones genéticas Que incluyen labio y paladar fisurados Algunas de ellas Más o menos El 60% Son labios y paladar de fisurados solos Pero el 30% de las personas que vienen a mi consulta Tienen además del labio y paladar fisurados Otras Otras anomalías Y en ese caso Conocer cómo se llama esa anomalía Es muy importante Por ejemplo El síndrome Van der Booth Es uno de los más comunes En donde Además de fisurado y paladar Puede ver detalles como Oyuelos En los labios En el labio inferior Y puede ver otros defectos del línea media Incluyendo la ausencia de algunos De algunas piezas dentales Por ejemplo Eso es debido a la mutación de un gen Y se hereda Y se hereda de manera dominante Dominante quiere decir que pasa de padres a hijos Más o menos a la mitad de los hijos De una persona que lo tiene Y estos hijos otra vez Lo transmiten a la siguiente generación A los hijos Pero también hay síndromes que son accidentales Hay muchos que aparecen simplemente porque Por ejemplo Se perdió un pedazo de un cromosoma Como puede ser el síndrome de George En el cual se pierde parte del cromosoma 22 Y esa pérdida Arrastra la ausencia de varios genes Y la ausencia de varios genes Trastorna el desarrollo del bebé Del embrión Y eso ocasiona Paladar hendido Por ejemplo Pero ausencia también del timo Que es una glándula esencial Para la generación del sistema de defensa Puede haber defectos de corazón Y entonces el niño requiere seguramente Intervención quirúrgica en su corazón y demás Entonces el síndrome de George El síndrome de Van der Booth El síndrome de Trichert-Collins Son todos condiciones genéticas más o menos comunes Que hacen parte de ese 30% De los síndromes que se asocian a fisura de labio Y paladar La mayoría de los labios y paladares Fisurados Aislados Son de herencia compleja ¿Qué quiere decir eso? Que en el desarrollo del embrión Más o menos entre la cuarta y octava O novena semana del embarazo Cuando nuestra cara se forma De dos placas que viajan hacia adelante Y otra placa que baja con la nariz Así se lo explico a mis pacientes No se juntaron las placas a tiempo Porque fallaron varios genes Incluso de pronto hasta factores no genéticos Y cuando fallan varios genes a tiempo Incluso factores no genéticos En general el riesgo de que repita es más bajo Pero cuando hay un miembro de la familia Con fisura de labio y paladar Usualmente el riesgo ya no es 1 en 800 Sino 1 en 20 O 5% Y eso el descubrimiento de una persona Con fisura de labio y paladar Es una oportunidad para ayudar a esa familia De ahí en adelante Que tiene un riesgo un poquito más alto Para que pueda tener hijos Libres de la condición En los siguientes embarazos Pero cuando es dominante Por ejemplo Existen fisuras de labio y paladar dominantes En la mitad de los hijos En ese caso si vale la pena Hacer una prueba genética Que identifique cuál es el gen que ha fallado Y esa misma mutación que se identifica en el gen Se puede hacer en los otros miembros de la familia Para saber quién más tiene riesgo O eventualmente durante el embarazo De los futuros bebés Para saber si esa persona va a tener Fisura de labio y paladar Y tener preparado el equipo quirúrgico Y todo el equipo de intervención Desde el recién nacido Para lograr mejores resultados Y recuerden si ustedes nacen O tienen un familiar con fisura de labio y paladar Es muy importante Consulten con un genetista Que les orientará apropiadamente Sobre la causa Sobre por qué pasó Y sobre también el tratamiento Que se puede hacer Buen día Mi nombre es Viviana Armentano Soy médica genetista Trabajo en el Hospital Central En el Hospital Público de acá de Mendoza Y en el Hospital Privado San Isabel de Hungría Dentro del Hospital Central Tenemos un área Que es de asesoramiento preconcepcional Para prevención de malformación Estoy en el área de fertilidad El origen de las fisuras del labio y paladar Puede ser aislado O sea que se presente la fisura en forma solita O formando parte de un síndrome Cuando hay un síndrome Además de la fisura del labio y paladar Hay otras anomalías congénitas La mayoría de los casos Son fisuras del labio y paladar aislada El riesgo de que vuelva a producirse La fisura del labio y paladar aislada En una familia varía Depende del sexo Del niño que nació con la fisura De la gravedad de las fisuras Igún y bilateral Si toma paladar Y también de la cantidad de personas Que están involucradas en la familia Con la fisura del labio y paladar Ese riesgo Que va de aproximadamente 1,4 a 12,7 Más o menos Se puede prevenir Y aquí creo que está la clave Porque la fisura del labio y paladar aislada Depende de factores genéticos Y factores ambientales Los factores ambientales Gatigan a esos genes Que nosotros tenemos una predisposición Para las fisuras Y si bien por ahora No podemos cambiar nuestros genes Si podemos cambiar el ambiente Que nos rodea O del que estamos formando parte Y nos influye directamente Yo creo que una de las contribuciones más grandes Que puede hacer el médico genetista Además del diagnóstico de un síndrome Es la prevención Tanto a nivel individual Como poblacional Y dar pautas A las madres A las mujeres Que están en edad reproductiva Para prevenir defectos Y anomalías congénitas Una de las bases Es la planificación familiar Nosotros en América Latina Tenemos un porcentaje importante De mujeres que se quedan embarazadas Entonces cuando uno planifica Cuida el cuerpo de una forma Para prepararlo para un nuevo ser La base es la nutrición Una buena alimentación Por ahí No es estar gordo o estar flaco Sino estar bien nutrido Tener los nutrientes adecuados Desde hace ya bastante tiempo Hay ácido fólico Reforzando cereales O harinas En nuestra alimentación Porque se ha visto Que el déficit de ácido fólico Predispone a anomalías congénitas Pero no es solo el ácido fólico También hay otras vitaminas Involucradas Como la vitamina B12 Y también Otras situaciones Como pueden ser Que la madre tenga enfermedades crónicas Que esté tomando algún medicamento Que sea teratogénico Y ella no lo sabe Y que tenga una función antipólica Pueden ser Distintas situaciones Que es importante Chequearlas Antes de quedarse embarazada Y sostenerla emocionalmente Para que pueda tener un hijo sano Entonces En relación al riesgo de recurrencia Si bien este riesgo existe Se puede disminuir Si nosotros Apuntamos a la prevención Para el próximo embarazo Yo siento Que todavía queda Mucho por hacer Para llegar a la población Y explicar Por qué aparecen Estas anomalías Quitar la vergüenza Y la culpa Que sienten Los padres ¿Sí? Y educar Creo que esa es Nuestra misión fundamental Educar a nuestra población Espero que esta información Que les he brindado Les sea todo útil Y mucha fuerza Y ánimo A los padres Porque se puede prevenir Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el doctor José Domínguez Soy médico ultrasonografista Desde hace 30 años Y actualmente Y desde hace algunos años Colaboro con la asociación Suma Que es la asociación Dedicada a la atención integral Del labio y paladar Endigo El diagnóstico Del labio y paladar Endigo En la actualidad Puede ser Desde muy temprano Gracias a los equipos De alta resolución Que podemos llegar A manejar Lo usual Y lo común Es que generalmente Alrededor de la semana 20 Es cuando se logra Tener una detección De manera exacta Y certera Del labio endigo Nada más Hay tres estudios Muy importantes El primero Que es un estudio Que se realiza Entre la semana 11 y 13 Con 6 días Que es al que Generalmente Se le conoce Como estudio Cromosómico Este estudio Como su nombre Lo dice Sirve para Tratar de detectar O descartar Enfermedades Cromosómicas Que vienen Por los genes Que tenemos El papá Y la mamá Básicamente Se busca Encontrar Tres síndromes El más famoso Y conocido Es el síndrome De Down Después El síndrome De Edwards Y el síndrome De Pató Después El estudio Estructural Que se recomienda Hacer desde La semana 18 Hasta la 22 Vamos a encontrar Y vamos a tratar De descartar Malformaciones Lo que vamos a revisar Son las estructuras O sea Los órganos Del bebé El desarrollo Del cerebro Los ojos El funcionamiento De la laringe La parte De las arterias Carótidas Las partes De las arterias Cerebrales Y vamos a ver Perfectamente El diafragma El cierre De la pared Abdominal Podemos ver Perfectamente También al intestino Los riñones Para saber Que no tengan Las deformaciones Comunes Como el riñón En herradura Vamos a poder ver Bien la La aorta Además de Otras alteraciones Que se pueden llegar A encontrar Y también Hay un estudio Importante Que se hace Al final del embarazo La semana 36 Que es un estudio De flujo placentario Para saber Que la placenta Está en perfectas Condiciones Todavía Para Alimentar Y oxigenar Bien a un bebé En ese entonces Pues ya pesará De entre 3 A 3 kilos Es muy importante Estar preparado Antes de que Nazca el bebé Para saber Dónde se va a atender Quienes lo van A recibir Y cuáles van A ser los pasos Inmediatos Que se deben De dar Cuando se sabe Que el bebé Nuestro bebé Tiene una lesión En el labio Yo les recomiendo Que traten De hacerse Estos dos estudios Siempre Y van a estar Muy tranquilos De que todo Salga bien Con su Hola Soy la doctora Amaperla Solís Del Instituto Zacatecano De la Infancia En Zacatecas México Quiero proponerte Usar los cuentos Terapéuticos Para apoyar A fortalecer A tus hijos ¿Por qué te invito yo? Porque yo Al igual que tú Esperaba a mi primer hijo Con mucha ilusión Un bebé deseado Cargado de expectativas Baby shower Ropita Pañales Fiesta Y alegría Todo listo Para recibir A mi primer hijo Pero el sueño Se modificó Cuando a la madrugada Del 14 de febrero Del 2004 Que fecha tan especial Un parto Por cesárea De emergencia Dejó ver el nacimiento De un bebé Con dos malformaciones Que ningún ultrasonido Pudo advertir antes Así es Mi hijo Nació Con labio paladar Hendido Incompleto Bilateral Y con pie Equinovaro Bilateral Hubo que cambiar De planes De expectativas Y de ilusiones En un abrir Y cerrar de ojos Fue necesario Reinventar la historia Y adecuarla A una pequeña criatura De dos kilos y medio Que fue enyesado Desde el segundo día De nacido Un bebé Que no succionaba Un bebé Que tiraba la leche Por la nariz Un bebé Que había que cuidar Día y noche Para que no se ahogara Con el reflujo No hubo tiempo De asimilar nada Ni de prepararnos Primera cirugía Dos meses y medio Para cerrar los labios Y de allí en delante Tratamientos Cirugías Doctores Y más doctores ¿Quieres saber Si me deprimí? Claro que me deprimí Me enojé Con todos Me enojé con Dios Me enojé con el mundo Yo sentía injusto Que le estuviera pasando Esto a mi bebé Sobre todo Cuando yo no tenía Antecedentes de nada Recibí frases Como Échale ganas Esto te va a hacer Más fuerte Y eso me enojaba Aún más Porque yo no quería Ser más fuerte Yo solo quería La salud de mi hijo Llegó un día En que una pregunta Pudo serenar mi corazón Dejé de preguntarme ¿Por qué a mí? Y por fin pude preguntarme ¿Y por qué a mí no? Me di cuenta De la tremenda lección De humildad Que la vida me daba ¿Quién era yo Para desear A alguien más El nacimiento De un niño especial? Yo soy igual que tú Igual que todas Así que pusimos manos A la obra Y a buscar médicos Y soluciones Se ha dicho Después comenzaron Las preguntas De la gente Pero sin duda Las más difíciles Fueron las de mi hijo ¿Por qué nací así? Me preguntó Alberto Con toda la inocencia De un niño De dos años y medio Entonces Apareció La primera metáfora Con la que yo Traté de contestar Una pregunta Que ni yo sabía La respuesta Verás Tu papá y yo Queríamos mucho Un bebé Le pedimos a Dios Uno muy bonito Nos dijo que tenía Dos bebés disponibles Uno completito Pero no tan lindo Y uno hermoso Con brillantes ojos Y un gran corazón Pero el problema Es que estaba Un poco descocido Y necesitaba Algunos remiendos Tu papá Y yo Sin duda Le pedimos el segundo Danos el más hermoso Le dijimos Nosotros lo cosemos Y lo arreglamos ¿Y ese bebé soy yo? Respondió mi hijo Solo suspiró Y dijo Qué bueno Que me mandaron contigo Así que mamá Papá Si escuchas Mi historia Créeme Los primeros días Resultaba difícil Imaginar el futuro De mi hijo Su integración social Era doloroso Pensar en los tratamientos Y cirugías Pero los cuentos Le ayudaron A ver alternativas De vida A sonreír A ampliar su visión De vida Hoy en día Mi hijo Escribe mejor que yo Fue campeón estatal De narrativa Y sé que va por más Porque ahora Mi hijo Ya no es solo un niño Nacido con un par De malformaciones Es un joven inteligente Con ganas de vivir Y ganas de triunfar Entonces Tu hijo O hija Nacerán O ya nacieron Con labio paladar hendido Te mando un enorme abrazo Donde quiera Que nos escuches Y te invito a recordar Que los eventos Por dolorosos Que parezcan Siempre pueden convertirse En oportunidades Para crecer Confía en ti Y confía en tu bebé Hola Soy Soledad Gallardo Soy de Chile Autora del libro Tu sonrisa ilumina el mundo Pertenezco junto a mi hija A la Fundación Gantz De Santiago de Chile Difícil En un principio Es Una montaña rusa Yo me enteré Cuando Matilda tenía Yo tenía Seis meses de gestación En una ecografía Donde Mi marido No me pudo acompañar Estaba sola Y Algo Algo yo insuía Algo de mi corazón Me decía Que no está Algo no estaba bien Porque anteriormente Matilda no se había querido Mostrar En una ecografía anterior Entonces Fue difícil Porque estuve sola Cuando recibí la noticia Y fue como No sé Para tratar de explicarlo Es como Que me caí de un precipicio Y no sabía No sabía Cómo enfrentarlo No sabía Qué iba a hacer Estaba como Perdida en un bosque Y no sabía Dónde tenía que ir Sentí mucho Mucho miedo 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 a lo que Tal vez conocía Pero era muy desconocido Para mí Miedo a no saber Cómo iba a lograr Que mi hija Fuera feliz Bueno Para aceptar Este primer duelo Que es la primera etapa Porque efectivamente Es un duelo De aceptación No aceptar A mi hija Porque a mi hija Yo la me vendo En un primer momento Es aceptar el miedo Es aceptar el miedo Transmutar el miedo Que tenía Amor Amor Para enfrentar Lo que venía Y tomarla de la mano Y decir Yo estoy contigo Y no te voy a dejar Jamás Para llegar a transmutar Ese miedo Que tenía Amor Mi familia Mi hijo mayor Joaquín Mi marido Mi mamá Mi papá Que incapaz Descanse Mis amigos Más cercanos Y aquellos Que realmente Entendían Lo que venía Y que Fueron capaces De ver este proceso Con los ojos Del corazón Porque Tal vez yo tenía Mucha gente A mi alrededor Pero Fue en ese momento Cuando yo me di cuenta Quienes Se empezaron a acercar Y comenzaron A contenerme Y a Y a poder Transmutar Este miedo Que no me dejaba Avanzar En amor Para enfrentar La batalla Que venía Yo tenía Mucho miedo De que ella naciera Los primeros Cuando quedaba Un día Para que ella naciera Yo deseaba Que se quedara Para siempre Conmigo Aquí Porque ese era Mi miedo Como Como la iba a alimentar Como iba a respirar Como lo iba a hacer No sabía Y hubo un momento En que yo creo Que la vida Me hizo Así Esto me hizo Sacar el miedo Así pero de una Y todo Y todo lo transformé Era un nuevo Y era un nuevo nacimiento Era una hija nueva Y después En cada proceso Fuimos creciendo Llevamos cinco cirugías Y ella se ha enfrentado Y ella Ella nos ha transmitido A nosotros Porque yo no puedo Tambalear Si ella se muestra Tan fuerte Frente a cada batalla Entonces creo que en su sangre En su alma En su misión De esta vida Ella vino a enseñarnos eso Ven, ven Matilda Ella Ella Esta sonrisa Estos ojos Es lo que Lo que nos lleva A enfrentar Todos los miedos Sus hijos Las eligieron Porque Son un regalo maravilloso Somos elegidas Para guiar Y para ser parte De este proceso Para aprender A sonreír Desde el corazón Para aprender A amar De una manera Inexplicable Para aprender A hacer unas guerreras Y a saber Lo que es llevar Una armadura En cada uno De los procesos Así que en algún momento Van a encontrar Esta tranquilidad Esta felicidad Y esta Esta alegría También está emocionada De ver lo que hemos logrado De haber De haber estado En un lugar Donde no sabíamos Qué íbamos a hacer A estar ahora Con esta sonrisa Que de verdad Que de verdad Es del corazón Matilda ¿Qué quieres decir? Quiero decir Esto Que un desafío Para todos los niños Es Poder sonreír Poder comer Y lo más importante Poder ser felices Poder cuidarse Y que tengan Una sonrisa Como yo Acompáñanos En el próximo capítulo Veremos guías Y consejos Sobre cirugía Y cuidados En la segunda estación Cero a seis meses Todos a bordo ¡Gracias por ver el video!